...la construcción de una identidad y de un equipo, sí. Sí, no, me dicen acá los chicos, está Maurito, yo recién me lo crucé a Maurito, está Maurito, ¿no? Me dicen bien los chicos. Ya lo vi bronceado, Mauro. Maurito Palacio. Vos sabés que, a mí, tengo una pregunta para Mauro. A ver. Una pregunta del equipo. ¿Maurito? ¿Cómo estás, Maurito? Buen día. ¿Todo bien? Sí. ¿Dónde está Maurito? ¿Cómo andás, Dani? Un beso ahí para todos. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Muy bien. Mauro, ah, está a mi izquierda, Mauro. Mauro a mi izquierda. Mauro, tengo una pregunta. Sí. A la, eh, al revés me dicen. Bueno, a mi izquierda. Claro, a tu izquierda, a la derecha de la pantalla. Claro, exactamente. Es como, esto es como ambulancia, ¿viste? Exactamente. Porque cuando lo veo por el espejo, está al verde. Igual, este, acabo de sacar la pregunta la misma y que la voy a hacer al derecho, Mauro. Enzo Pérez está bien. Bien. ¿A quién besa, Mauro? ¿Qué estás besando, gente, Mauro? Yo no tengo acá, tengo... Yo te cuento, mientras vos estás hablando... No tengo a vos. No tengo a vos. Te estaba tirando un beso a vos, Dani. Te estaba tirando un beso a vos, Dani, mirá. Yo pensé que eran a fans, a fans, a fanáticas que se acercaban y fanáticas. A mí me estás avisando, Mauro. Palacio es el aire, eh. Te tiré un beso con manito. Mauro, no es necesario los besos. Un beso, Mauro. No. Te tiré un beso de bienvenida nada más y para avisarte que estoy acá a tu lado. Bueno, está bien Enzo Pérez, dice Dani. Perdón, sí, me... Sí, perdón. En realidad fui yo la que desvió un poco la conversación. Lo que pasa es que la imagen fue muy imponente, Dani. Tenía que contarte lo que estaba ocurriendo. Pero es importante lo que pregunta, porque Daniel lo pregunta, porque sí. ¿Está 100% para jugar Enzo Pérez, Mauro? Enzo Pérez está en un 100% para jugar. Será el mediocampista central de este equipo para el partido de mañana. Y no tiene ninguna dolencia y no hará falta que lo deban infiltrar. Algo que en la semana veníamos hablando, que aquí en Perú, si aparecía alguna molestia para el jugador en alguno de los entrenamientos, se iba a estudiar hasta último momento la posibilidad de infiltrarlo. No es necesario que sea infiltrado Enzo Pérez por el momento. Bien, la pregunta te la respondió. No sé por qué la habías hecho, Dani. Esto lo había tenido Matías Suárez. Matías Suárez. La misma lesión que se hizo en el hombro, claro, lo tuvo Matías Suárez. Y que lo dejó dos semanas fuera de las canchas. Enzo Pérez necesitó una semana para recuperarse. No hubo partidos en el medio y puede jugar en el día de mañana. Claro, chicos, eso remarcábamos nosotros. Y una semana. La diferencia en la recuperación de uno y otro. Matías Suárez había necesitado, si mal no recuerdo, 17 días con exactitud. Y lo de Enzo Pérez fueron tan solo nueve. Por eso, a ver, yo me pregunto, ¿está en condiciones de jugar? Eso evidentemente sí. Ahora, al 100%, dudo que esté al 100, 100% de sus posibilidades. Cambio la pregunta o te sumo a lo que vos decís. Claro, por ahí si lo chocás, capaz que algún tipo de incomodidad puede sufrir. Mira, siguiendo la idea que tiene Dani, Mauro, si no fuera la gran final, Enzo Pérez, ¿jugaría? A ver, si no fuera la gran final y este fin de semana River tendría que jugar un partido en otra competencia. Y quizá después llegaría esa final. Quizá lo preservan este fin de semana para cuidarlo para la otra semana, para la final. Pero el cuerpo médico de River fue muy claro en las horas posteriores al partido con estudiantes de Buenos Aires, que me aclararon. Tiene otra resistencia al dolor Enzo Pérez a comparación de Suárez. Más allá de que la lesión es de la misma magnitud, pero bueno, necesitó estos días para recuperarse y lo hizo de la mejor manera. Es más, ya está entrenando hace un par de días a la par de sus compañeros. Claro que quizá no se realizó ese fútbol formal o friccionado que se da muchas veces en los entrenamientos de River, que es donde ahí podés sacar la conclusión si para todo tipo de choque está Enzo Pérez, ¿no? Si tiene justamente ese seguro de todo riesgo para ingresar a la cancha.